Yo soy ¿Cómo están chicas? ¿Están un poco nerviosas por la cantidad de machos salvajes que hay aquí? En realidad es la tercera vez que estamos acá y sí, estamos contentas y a la vez un poco nerviosas ¿Se han portado bien estos salvajes? ¿El cojomarógrafo, los técnicos? Sí, sí, sí ¿No ha hecho ningún sonido así como Oh, nada, nada, sí? De uno, ¿eh? ¿Qué es? Dime, tú dime señalas quién y yo voy y lo coagoteo ¿Tú cómo estás? ¿Le vas a relajar? Sí, soy relajada ¿Y el uno al diez? Dos ¿Eso es de relajo o de nervios? Nervios Nervios Este, solamente quiero decirles no para que se pongan más nerviosas que si ustedes lo hacen bien les va a cambiar la vida Así que Éxitos Muy bien, vamos a empezar este casting Adelante, por favor, a los siguientes participantes ¡Wow! ¡Dale la 25, Lucas! ¡Dale la 25! ¡Dale la 25! Miss Teenager Lima 2017 ¡Bienvenidas, muchachas! ¡Qué guapas! Muchas gracias ¿Cuánto tiempo pasado han crecido? ¡Silencio! Que las están ponchando Miss Peruca Yao Miss Peruca Yao Bienvenidos al Miss Peruca Yao Mi nombre es ¡Christian Río Nero! ¡Preséntense, por favor! Empezamos contigo A ver ¿Empezamos contigo? Buenas noches, mi nombre es Jennifer Cirilo Jennifer ¡Silencio! Jennifer Buenas noches, yo soy Génesis Fernández Génesis Siguiente Hola, yo soy María Angélica María Angélica Siguiente Buenas noches, mi nombre es Sandra Santaña Sandra Siguiente Mi nombre es María José María José Siguiente Y yo soy Carla Carla Bienvenidas Son Tentación ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien Claro que sí Contenta de estar aquí Ajá Presentándonos nuevamente con ustedes Y a ver ¿Qué pasa el día de hoy? Sandra ¿Quién es Sandra? Yo ¿Este es la número? ¿La número? ¿Qué número que se presentan al casting? Tercera vez ¿Han tenido clases de baile? Sí, sí Tenemos un profe Nuestra maestra María Angélica María Angélica La maestra ¿No? La famosa Yajaira Ella Yajaira ¿La Yajaira Plasencia? Yo soy Yajaira Frustrada Yajaira Frustrada A ver ¿A quién interpretan? Por ejemplo Jennifer ¿Tú vienes a interpretar a? Kate A Kate Génesis a? Daniela Daniela Bencourt ¿No es cierto? Y María Angélica A la Yajaira No, Surrabanal Surrabanal Qué buena esa Surrabanal Como mi Mi Rabanal Surrabanal ¿A qué se refiere con Ra? ¿Qué quiere decir Rabanal? No entiendo Es un apellido Normal Ya es así todavía Ra Banal Es un chistecito de salón pues Sandra Angie Chávez Angie Chávez María José Paula Arias Igualita ¿Y Carla? Mercedes Polet Mercedes Polet Muy bien muchachas El escenario todo suyo Están de vacaciones Estudian Quiero saber un poco Yo estoy de vacaciones Vacaciones Están de colegio Estudian Estoy en el colegio Pero sigo estudiando Lo que es la música Ah Me sigo preparando Para seguir En qué grado estás Este año ya termino Quinto grado El mejor Quinto y media Es lo mejor Genesis Igual Secundaria Quinto secundaria Sí Sí Yo en vacaciones En la universidad De la universidad ¿Estudias? Sí Ciencias de la comunicación Ya acabo este año Wow ¿Ya acabas este año? Sí Qué rápido Sí Estoy estudiando inglés 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 Estudio en la universidad Ciencias de la comunicación También Y por último Carla Yo estudio odontología Noveno ciclo internado ya Wow Para que vean Talentosas Y encima con profesión Increíble Aprendan 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 Eso es lo que falta En este programa Talento y profesión Muy bien muchachas Mucha suerte Muchas gracias Concéntrense Demuestren todo su talento Díganos fuerte Quienes son Y canten Nosotras somos Son Tentación A Fuego Ya te olvidé Vuelvo a ser bien Vuelvo a ser libre Otra vez Ve un momentito La camisa Esto es lo que voy a hacer Gracias Me atrapaste Me doyste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo feliz que puede ser Que me hiciste tanto amor Que tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Díganlo por amor Por arriba Todo el mundo Lo siento mucho Pero ya yo te olvidé No, 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 no Lo siento mucho Pero ya yo te olvidé Y ahora Ya te olvidé Y ahora Y ahora ¿Nos podría cantar un pedacito De la canción Cada una? No fastidies, Mari Déjalas pasar ¿Podemos empezar contigo, Jennifer? Claro Cualquiera la que sepa La que cante cada una La del personaje Sí, claro No, la de Shakira Así yo vivo mi vida Herida Igualita Así yo vivo mi vida Dale, cheque Dos por seis Doce, trece, trece, dieciocho Tres mil A mi lado Por siempre A mi lado No te vayas sin saber Ya no puedo más Seguir haciéndote caso Porque la cosa va Rumbo al fracaso Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene la cheque Yo soy la que tiene sazón Y a tus amigos les gusta Quiero saber Que lo que pasa en la casa Porque de tanto trabajo El dinero no alcanza No, no, no Cuando llega fin de mes Siempre pasa lo mismo Ay, no queda para el alquiler Ni para la leche de los niños Volando Daría por gritarles nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Ajá Que baile, mejor Que baile Que baile, que baile Que baile Va de fuego Ella es la bailarina Ella es la bailarina Ella es la bailarina Chicas, particularmente Se nota un cambio Y un cambio para bien Me gusta el trabajo que hacen Pero Las quiero ver un poco más Un poco más mayores Las son tentación Son mujeres mayores Mujeres Pero más allá de la edad En realidad en la seguridad Ajá Muchas de sus canciones Son al amor Al desamor Al reclamo Al despecho Al enamoramiento Y es la interpretación De la letra Que veo todavía Que les hemos hecho Cantar a cada una Porque si es que Pasan a competencia Cada una va a tener En algún momento Que cantar Y a mí también Yo tengo la misma Sensación que Katia Siento que Nos falta esa fuerza Nos falta ese temperamento Nos falta esa actitud Que está por momentos Pero tiene que ser constante Creo que hay que prepararnos Un poquito más Y regresen Aquí estamos siempre Para escucharles Muchas gracias ¿Pero qué significa eso? Amigos del público Ayúdennos Es que un momento No porque ustedes dicen Cocodrilos Voy a decir que sí Yo estoy de acuerdo Con Mari Carmen Y sí Hay que tener seguridad En el escenario Espérense Déjalas pasar Mala Hay que mostrar Más madurez En el escenario Ellas son maduras Pero Pero déjenme hablar Es igualito Yo sí quisiera Darle la oportunidad Gracias De verlas De verlas Más paradas En el escenario No tan Tímidas No tan Niñas Es difícil hacer trabajo Pero lo tienen que hacer Si no A menos que nos veamos En el 2030 Para verlas un poco más maduras Pero sé que Sé que pueden hacer Un buen trabajo Lo vamos a hacer A diferencia de Mari Carmen Yo quiero dar la oportunidad Y quiero verlas En otra etapa Gracias Muchas gracias Gracias ¿Qué dice Ricardo? Sí Entonces sí Bienvenidas a la siguiente etapa Muchas gracias Muchas gracias A trabajar chicas Si no De ustedes depende De todas maneras Muchas gracias Chao Son tentación Doctor Angulo ¿Por qué no hemos bailado Son tentación? Porque haces lo que se te da la gana Hoy día ha venido muy desatada esta chica ¿Quién? ¿Sí? Porque así me pone el almuerzo Ya Preparados para recibir a Son tentación ¿Cómo estás? ¿Tu nombre de nuevo? Managélica Ven más acá Por favor Ven más acá ¿Tu nombre de nuevo? Génesis Génesis Sandra María José Jennifer Carla Jesús De grupo Son tentación Ok Se prepararon Compraron Y armaron su vestuario ¿Verdad? Así es Lo hicimos Idéntico ¿Quién lo decidió? ¿Quién decidió todo eso? Todas Todas ¿Todas juntas en grupo? Claro que sí ¿Se sienten contentas y tranquilas de haber pasado? Sí Sí Sabemos que todavía nos falta arreglar algunas cositas que hay ¿Las cositas? Sí Sí Porque nosotros sabemos que lo podemos hacer Ya lo hemos demostrado antes Y vamos a seguir por adelante Correcto Le van a demostrar a Mari Carmen que está equivocada Así es Vamos a darle conche Correcto Me parece muy bien ¿Estás tranquila y contenta con lo que has dado en el escenario? La verdad Sí Estoy contenta Siento que nos falta un poquito más Eso es verdad Pero yo sé que con el tiempo lo vamos a hacer bien Perfecto Será lo mejor ¿Tú? Yo soy tranquila porque nos hemos esforzado bastante para llegar a este punto que hemos estado logrando y trabajando Correcto Ven acá Mira ella ¿Tú te pusiste nerviosa? Sí ¿Por qué? Ganaron los nervios Te ganaron los nervios Te doy un abrazo ¿Quieres? Sí Chicos, ellas son tentación Hay que darle a las 25 lucas, ¿sí o no? Ahí está Chao Es difícil hacerle el casting hasta allá al fondo Tiene que venir acá adelante, señorita Desde las nieblas, adelante La puerta está abierta Ahora si quiere también puede quedarse al fondo y desde allá la entrevistamos Pero es mejor aquí En la marquita Hola Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Amanda Flores Amanda Cuénteme Amanda ¿Cómo así se levantó hoy día en la mañana y dijo voy al casting de Yo Soy? ¿Cómo se animó? Me fui a trabajar y mis amigas me dicen pues ¿Por qué no voy a hacer casting? Yo vine por primera vez hace... Cuando empezó casting Yo Soy Ajá Vine con Anita Santibáñez ¿Viniste con ella? Sí ¿Y dónde está ella ahora? No, no, no Este, canté de Anita Santibáñez imitando a ella Claro Pero nosotros hemos tenido Anita Santibáñez en competencia Sí, no hace 3, 4 años, cuando empezó yo soy Y ahora pues vine, mis amigas me dicen anda ¿Cómo qué? Anda al casting Ajá Anda en verdad Otra vez como Anita Santibáñez Como Dina Paukar Como Dina Paukar Dino fuerte quién eres y canta Yo soy Dina Paukar Lindo son tus ojos Qué dulces son tus labios Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros Pero esa chica Si bien canta bien No canta como mi diosa hermosa Te amo Dina Paukar Besos para ti Hermoso como sus paisajes Blanca como la nieve Hermoso como sus paisajes Amanda Yo me enamoré de ti Amanda, canta muy bonito Yo no lo voy a negar Canta muy bonito Al principio me gustó Pero la imitación se fue desinflando Porque Dina Paukar Mantiene el tono de su voz Y canta muy apasionada Y tu voz la veo muy temblorosa Por más que sea folclor Yo voy a ser bien sincero Y siento que a tu voz Le falta trabajar Para adquirir cuerpo Para adquirir esa calidez Para adquirir esa colocación Yo le voy a decir que no Gracias Amanda Dios es hermoso Solo hay una Dulce princesita También Adelante caballero Lo estamos esperando aquí Hola Sí, le estoy hablando a usted Sigue la luz Y te haces el nuevo Como si no conocieras Vivazo eres ¿Él ha venido antes? Sí, ¿no te das cuenta Que es el de RBD? Ay, obviamente ¿No te acuerdas de él? No Ah, yo sí Hizo la imitación De Romeo Santos Ah, y avanzó Avanzó Y no sé por qué se quedó Algo faltó Porque lo eliminamos No, porque no vino No viniste Sí, vine Algo faltó en ti entonces Recuérdanos su nombre Cajón Mi nombre es José Valencia José José Valencia ¿Qué ha cambiado Desde tu presentación Anterior en Yo Soy Hasta Ahora? ¿Qué crees Que ha mejorado? Bueno En realidad ¿O estás igual? ¿No ha mejorado nada? No, no Sí ha mejorado Ok Muchos aspectos técnicos También Muy bien He estudiado Me he preparado En realidad Estoy con todas las ganas De querer participar Y hacer un buen trabajo Ok Bueno Las ganas Sí son importantes Pero lo que evaluamos Es el resultado Más que las ganas ¿Qué ocurrió después De que participaste En las audiciones De Yo Soy? ¿Tu vida cambió? ¿La gente te llamó Para cantar? ¿O nadie te reconoció Nunca más en la calle? Sí Ahora hago Obviamente tributo A Romeo Santos Aquí Ajá ¿Dónde hace este tributo? En todos los lados Que me llaman En todos los lados De discoteca A cumpleaños Cualquier lugar Yo estoy como Romeo Oye ¿Tú sabías que tu participación Generó un escándalo Por lo menos en mi Twitter Imagino que ellos también Porque lo etiquetaron Que me dijeron ¿Por qué no ha ido Romano Santos? Ese era igualito No es que no seas igualito Para mí también es igualito Pero algo faltó Que los otros Fueron un poquito Mejor que tú Y no te cogemos Por falta de talento Sino porque algo falló Y que los demás subieron ¿Cómo vienes esta vez Para quedarte en el programa? Bueno en realidad Como te digo Vengo de verdad Con cada parte O sea hacerlo Si lo hice bien antes Hacerlo mucho mejor El doble ahora Me encanta Vengo a hacerlo todo Más también Porque como dices Más allá de las personas Que querían que esté aquí En el programa Lo hago también por ellos Porque cada persona Para mí es importante Siempre el público Va a ser lo más importante En realidad Lo hago por ellos José Soy ansiosa Por escucharte ya Mis orejas Mira Gracias Se ponen así románticas Porque sé Que tú te pareces O sea tienes muchísimo A Romeo Santos Dino fuerte Gracias ¿Quién eres? Y canta Yo soy Romeo Santos Oye Ya me han informado Que tu novio Es un incipio aburrido Tú que eres fogata Y él tan frío Dice tu amiguita Que el celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y robaré su flor No te asombre Si una noche Yo voy a decir que sí Ok, gracias Maricarmen Muchas gracias José Hay que estar muy atento En la sensualidad de Romeo Te veo un poco a ti Un poco, ¿no? Así bien Sí, durazo, ¿no? Hay que sonreír más Mira Hay que morderse los labios más Hay que ser más sensual Claro Mira, en realidad De todo corazón Así te lo digo Yo estoy Quiero estar aquí De verdad Y yo también Pero todo depende de ti Te estamos dando Los pequeños Que estamos viendo Qué bueno que tú quieras estar aquí Nosotros ya no queremos estar aquí Queremos ir Nos estamos cansados Ay, yo sí, ¿ah? Normal Ah, sí Ah, sí, de verdad Ah, sí, tirosa ¿Sabes de qué hora estamos aquí? Eso no es el tema Desde las 7 de la mañana ¿Y sabes qué hora son? Como las 3 de la mañana Del día siguiente Pero, José Hay que tener en cuenta Esos pequeños sí Por lo menos que yo te puedo dar Yo también te voy a decir que sí Bienvenido a la siguiente ronda Nuevamente, José Muchas gracias Pero andate como Romeo Caminando como Romeo Como Romeo Sí ¿Qué? ¿Qué es Romeo? Jugando mundo Parecía que iba a despegar Estaba así Yo soy Llega gracias a Entel Vive mejor conectado ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Transmites una bondad Y una nobleza Muy bonita Estoy feliz de conocerlas A todos ustedes Qué linda ¿Vas a invitar a un personaje Que es así también Noble y bueno? Sí Bueno, no lo conozco mucho Pero Lo que crees en sus canciones Así Sí, lo que expresa es bastante Suavidad Al momento de cantar Bueno, tú también Así que espero que lo hagas excelente Cuidado que el jurado de la derecha El que está pegadito El que tiene poquito pelo Ese es medio complicado Pero yo creo que tú lo vas a hacer bien Adelante ¡Hola! ¡Bienvenida! Está con mucho gusto Muy bien ¿Cómo estás tú? Bien Bastante feliz de estar aquí Qué bueno, hermosa ¿Cómo te llamas? Sandra Sandra ¿De dónde vienes, Sandra? Vengo de aquí de Lima Vía Salvador Muy bien Y te veo muy contenta Sí, estoy contenta En verdad No pensé Es porque todavía No te hemos evaluado seguramente Qué malo No le hagas caso Sandrita, linda ¿Quién te animó a venir al casting? En verdad yo misma Esta misma mañana Decidí venir aquí ¿Esta misma mañana? Sí Algo me dijo que tenía que venir ¿Y qué estabas haciendo en la mañana? Te despertaste Y dijiste Hoy tengo que hacer No, me voy al casting Bueno, me levanté Temprano A las 5 de la mañana Y me bañé Tempranísimo Sí, temprano Estaba muy animada Y dijiste Hoy es el casting de Yosol Quiero conocerlos Ay, qué hermosa Están bien lindos De verdad Gracias Te dijimos bien ¿Y alguien sabe que estás aquí? Sí, mi hermana ¿Qué te dijo tu hermana? Mi hermana siempre me animó Desde el principio Yo no sé Antes era distinta Pero ahora como que ¿Cómo eras distinta? ¿Cómo pensabas que eras? Tenía mucho temor Eres más tímida Sí Pero ahora yo no veo Ninguna chica tímida Al contrario Veo a alguien Entradora Con mucho carisma Con mucha alegría Sí, me estoy desarrollando Personalmente Qué bueno ¿Y cómo te sientes? ¿Mejor así? Sí, mucho mejor Muy bien Sandra Algo que nos quieras contar De ti ¿En qué trabajas? ¿Eres soltera? ¿Tienes hijos? ¿Quién te ha escuchado cantar? ¿A qué te dedicas? Bueno Siempre he cantado Desde pequeña Mis padres Lo heredé por parte De mi mamá Mi papá Los dos cantan Siempre en casa Paran cantando Y yo los escucho Yo canto en la casa En el baño En la cocina Y me encanta cantar Sí ¿Y a qué te dedicas? ¿O cantas? ¿Tienes alguna otra persona? Soy administración Administración Sí Muy bien Sandrita Dinos quién eres Y cántanos Yo soy Maritza Rodríguez La princesita De la música criolla Quiero Quiero Sabes Mi vida La dispones Como gustes Yo al cabo No tengo No tengo Voluntad Para oponerme Me tienes Cautivo Y doy Lo que tú quieras Por quererme Si quieres La vida Total No vale nada Sin tus besos Si quieres La vida Total No vale nada Sin tus besos Ya ves cariño Así te quiero Sandrita 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 Tenemos una pista Que Una pista Que estoy hablando Perdón Tan acostumbrada Antes a trabajar Con las pistas Que existían A quien yo soy Ahora la orquesta Me dice que puede Acompañarte Con una canción Que se llama Ilución perdida Cautivo de amor ¿Cuál de esas canciones Te goce los Cautivo de amor Más cautivo de amor Si Cautivo de amor ¿Tienen la partitura Maestro? Yeah Ok Increíble Como tienen todas Esas partituras Increíble Cada uno de ellos Carga con un container Perfecto Dime nuevamente ¿Hay arpista? ¿Hay arpista? La orquesta Es completísima Ahí está Pero esa no es arpandina Sí Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué dudas? Ganamos todo ¿Tú estás haciendo esto Para ahorrar el trabajo Iván Avant o qué? Vamos Yo soy Maritza Rodríguez Eso Otra cosa Fiesta patronal Te quiero Bien, sabes Mi vida La dispones Como gustes Yo al cabo No tengo No tengo Voluntad Para oponerme Me tienes Cautivo Y doy lo que tú quieras Por quererme Si quieres La vida Total No vale nada Tus besos Si quieres Si quieres La vida Total No vale nada Me ha gustado mucho Como has cantado Siento que le falta Temperamento A tu imitación Le falta esa fuerza Le falta ese carácter Que poquito a poquito Tú estás construyendo Lo que es lo que nos indicas Yo te voy a decir que sí Me gustaría verte en una siguiente etapa Con ese temperamento Con esa fuerza Y con ese carácter Yo también digo que sí Y también te pido lo que dice Mari Carmen Hay que marcar Hay que decir con más fuerza Estás como flotando sobre la canción Pero el timbre de voz está bastante parecido Así que bienvenida a la siguiente ronda Muchas gracias Hola, soy Giancarlo Soto Vengo de la hermosa provincia de Jaén Y estoy nuevamente aquí Para ser Germain de la Fuente De los Ángeles Negros Gracias a Yo Soy He podido cumplir Uno de mis sueños Que es conocer Al verdadero artista Al verdadero Germain de la Fuente Algo que nunca voy a olvidar Es que durante el concierto Germain de la Fuente Me agradeció en frente de todos Es algo que no me lo esperaba Es algo que hasta ahora no puedo olvidar Recuerdo que hasta lloré de las lágrimas Porque fue algo tan emocionante Que el verdadero artista Al que tú imitas Te agradezca Pues es algo Es un sueño cumplido Y sé que muchos de mis amigos Se sintieron orgullosos por aquí Esta temporada Vengo más preparado Y enfocado En ingresar a Yo Soy Para que Germain de la Fuente Se sienta más orgulloso de mí ¿Listo, doctor? ¿Algo? ¿Habéis nervios? ¿El tema es eso? Sí, sí Cada vez que vengo Es los mismos nervios ¿Vení varias veces ya? Ya es la cuarta He llegado la última vez Hasta la final Pero no me invitaron A ser parte de Yo Soy De la temporada anterior Hasta la final Te refieres a la etapa previa A hacer de galas A las 24 Pero yo siento, siento Así de corazón Que fui el número 25 O sea, por poquito Me encanta ese sentimiento Muy bien Ahora lo voy a llamar Listo Suerte Y que le vaya bien Pues en este momento Que sea entre los 24 Ándate, caballero No rompas, Katia Por favor Yo sé que la escenografía Está en construcción Pero tampoco es para que Andes rompiendo ahí Las máquinas Así es Caballero, bienvenido Al casting de Yo Soy 2017 Temporada 18 ¿Cuál es su nombre? Muy buenas noches Mi nombre es Giancarlo Soto Giancarlo Giancarlo, usted es un rostro conocido Ha venido antes al casting ¿No es así? Sí, ya es la cuarta vez Que estoy intentando Lograr un gran sueño Ok ¿Y qué ha cambiado De su última presentación A esta? Para que esta vez Sí se cumpla su sueño Sí, he trabajado mucho más Me he enfocado He visto sus videos Cuando era joven Como lo es ahora Como he logrado conocerlo Él me dio algunas recomendaciones extra Muy bien Y yo me siento más preparado esta vez Perfecto Entonces te vamos a escuchar Giancarlo, dinos con fuerza ¿Quién eres? Y canta Yo soy Germain de la Fuente De los Ángeles Negros Esta es una historia de amor Que habla De lo que es eterno El amor es eterno Lo será hoy Y lo será por siempre Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es Reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Su esencia se quedó Giancarlo 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 Cantas muy lindo Tienes una voz muy linda Muy particular Vas a tener un futurazo A mí me gusta la imitación ¿Qué haces? Yo te voy a decir que sí Muchísimas gracias Giancarlo A mí también me gusta mucho Como cantas Es más Siempre te lo he dicho Siento que tienes Muchísimo talento Pero no siento que sea 100% la imitación Por eso yo voy a decir Claro Pero él es talentoso Claro A mí me pasa exactamente lo mismo Siento que estoy escuchando La misma imitación Que la vez pasada Siento que está Un poquito impostada Siento que tienes mucho talento Me gustaría escucharte a ti Cantar como tú O de repente buscar A otro personaje Pero la respuesta esta vez Va a ser cada uno Gracias Murió la flor Adelante, adelante Adelante, adelante Por favor A las puertas están abiertas Igual que mi corazón No solo, no solo Tu corazón Tu mente también Para aprender nuevos estilos musicales Y para mejorar como comediante Gracias Ricardo Muchísimas gracias De nada compañera Bienvenido caballero de boina Y de chalequito negro ¿Cuál es su nombre? Muy buenas noches Señorita Maris Carmen Marín Hola Katia Palma Sí Señor Ricardo Morán Muy buenas noches Mi nombre es Jesús Jesús Pico Por favor pégate el micro Mi nombre es Jesús Pico Jesús Jesús Muy bien Jesús Bienvenido a este Casino 2017 Yo soy Muchas gracias ¿Primera vez que viene? ¿Usted caballero? No Es la segunda vez Ajá ¿La primera vez con qué personaje vino? Con Charlie Cardona Con Charlie Cardona ¿Viene con diferente personaje ahora? ¿O es el mismo mejorado? Ray Loaded con HD Vengo con diferente personaje Ajá Por la pintacha Chichi Peralta Chichi era el grupo No, Chichi era una persona Handy Creo que Chichi sigue siendo una persona Sigue siendo una persona Sí ¿Vienes a invitar a Handy? Así es Ajá A ver Pero si viene a invitar a Handy Hay algo que hay que comprobar Caballero El rapado Ajá A ver Sácatela Sácatela No, no, no No, pues ese corte militar Por favor De Paolo Guerrero Pero a él le gusta también así Sus boinitas Sí, pero Handy está con la cabeza Totalmente afeitada Handy está con la cabeza Totalmente afeitada Siempre ¿Cómo sabes que su cabeza Está afeitada? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Yo también lo sé Me corrijo Yo también sé Porque yo también lo he visto Peladito Malcriada ¿Por qué malcriada? ¿Tú no le has visto la cabeza De Handy feliz? Está totalmente pelada Claro, cuando tú eras Coanimador de la banda Ah, no Ese era Diego Uvierna Sí Ah, encima Encima pasa Pasa por ti Diego Uvierna Ah, su madre Qué nivel, ¿ah? Qué nivel Muy bien Ah, parece que nos están Oficiando a Ambrosoli Ahí, los hitos de Ambrosoli Ah, no, me pareció Personajes nuevos Que llegan a Yosui Que poco a poco Se presentarán Ya pasa Pasa boleta Ese es el burro colorado El pueblo de Yosui Se suma Al pueblo de Yosui Se suma La gente Cada personaje que llega Muy bien Lo peor es que Como el caballero Que la gente no está entendiendo Pero hay una persona nueva acá Hace un momento Katy ha dicho El pueblo de Yosui Y todo el mundo Automáticamente hace Bravo Y él que no entiende Bueno, entonces Para calentar un poco Por favor, ponchelo Ponchelo a Barrabás ¿A Barrabás? Y cuando diga Pueblo de Yosui Aplaudirá solo ¡Aplauso, Pueblo de Yosui! Ahí está Ya Ya aprendió Así es Muy bien Mucha pantalla por hoy La gente se preguntará Aprobó la inducción La gente se preguntará ¿Quién es el lucito de Ambrosoli? El caballero Que acaban de ver Que es amigo Mejor amigo Confidente Dueño de sus secretos Ex pareja De Jesús Salsamora Esas son las miserias Y ahí está Jesús Que es la primera vez Que lo ven en toda la temporada Porque ha estado grabando Un montón de material Que no hemos mostrado Ni que mostraremos Así que el hashtag Del día del casting Será Con Jesús no te metas Hashtag Con Jesús no te metas Muy bien Jesús Hablando de Jesús Mira, Jesús Oye, pero estoy así Muy, muy ¿Te pudre Al escuchar Todas las cosas Que decimos acá nosotros En el set? No, para nada Estás contento Concentrado En tu imitación Sí Aparte de tu madre Y tu familia ¿Quién ha dicho Que te pareces a Handy Feliz? Solo ellos Qué lindo La familia siempre está Para apoyarnos Muy bien, Alex Te deseo mucha suerte Ahora De la voz ¿Cómo vas? Diría que un 7 Un 7 Ah, increíble Porque el pareció Lo tienes Si es 7 Estamos por buen camino Jesús Mucha suerte en tu casa Yo sigo preocupado Perdón, Katy Antes de que des el pase Sí, dime Con el tema De su caracterización El caballero No se ha afeitado la cabeza A mí no me preocupa A ti Tampoco Eso es lo que yo propondría ¿Hay alguien aquí Con alguna máquina? No, Ricardo Por favor Además Aquí están Jesús y Adolfo Que tienen experiencia Rapando gente Por el último pasajero De repente Podrían ayudarnos A que lo afeiten al caballero Para que pueda hacer bien Su casting Pero escúchame No vamos a pasar Sobre la opinión Del concursante ¿Quieres que te rapemos? Para mí no hay ningún problema Me encanta Si es parte Pero yo que tú No es necesario No es necesario Yo, Mari Carmen Y yo te apoyamos No es necesario Y si Y si fuera que pasas A la siguiente etapa Ahí sí te pediría que Afirmativo Jesús ¿A qué te dedicas? Jesús Eh Yo soy ¿Qué? Eh Le voy a decir Algo Lo más Concreto Yo soy basurólogo Basurólogo A ver Cuéntanos Música Por favor Iván Cuéntanos un poco De significado De basurólogo ¿Qué es un basurólogo? Bueno Eh El significado De la palabra basurólogo Eh Más que todo Es a la persona Que estudia Los residuos sólidos En sí No es basura Sino residuos sólidos Wow Yo ¿Yo qué hago? Hago primero Un plan de gestión De residuos sólidos Ya sea en la empresa O en cualquier sitio O sea ¿Eres reciclador? Eh ¿Cómo le quitas crédito? Qué horrible O sea Basurólogo Lo de reciclador Está dentro Pero aparte de eso Hay muchas otras cosas Es solo una faceta De todo el área Es una faceta Está defendiendo su chamba Eso quiere decir Que es verdad Que existe Su chamba Wow Que toda la gente Por favor De los realities Tome en cuenta Y le pregunten A ver si saben Que es basurólogo Que analizan los residuos sólidos Exacto Wow O sea para las empresas Que los residuos no sirven Para mí sirve Puedo De esa basura Puedo encontrar energía Puedo dar utilidad A la empresa De lo que está votando Que es genial Ya Y si tú ves los residuos sólidos ¿Quién ve los residuos líquidos? Bueno Podrías llevarte a Jesús al Zamora De repente Y encontrarle alguna utilidad Que es correcta Ahora No todo Jesús es sólido Aparentemente Perdón Me ha contado Adolfo Perdón Son miserias de las miserias Por favor Por favor Adolfo le contó El Osito de Ambrosoli Muy bien Jesús Jesús ¿Y a qué más te dedicas? Bueno En carrera Soy tecnólogo ambiental Una rama De las carreras ambientales Son los residuos Y yo me he especializado En lo que son residuos Soy consultor También en sistemas de seguridad Y salud ocupacional ¡Qué bien! Te felicito Jesús Mira Siempre preguntamos A qué te dedicas O qué haces Y es la primera vez Que escuchamos Lo que nos comentas Tu profesión Ahora Eres consultor En salud ocupacional Sí Y o sea Justo has llegado En un momento En el que todo el año pasado Todos nosotros Tanto en Latina Como en Rayo Nos hemos tenido que adecuar A una nueva reglamentación De salud ocupacional Que ha sido un dolor de cabeza Y creo que Todo el mundo Ha tenido que irse a chequear Todo el ambiente de trabajo Ha tenido que ser revisado Los niveles de volumen Los riesgos En el espacio ocupacional De verdad Es un trabajo muy complejo El que haces Bueno Para mí es divertido Porque Para nosotros fue una pesadilla Ahora estoy en Lima Anteriormente No sé si ustedes se acuerdan Yo le decía Que me iba a campamentos mineros Así Puede ser Claro Y en los campamentos mineros Hacía lo mismo Pero en la parte de minería Y ahí debe ser Mucho más complejo Es mucho más complejo Que acá Muy bien Algo más Experiencia en TV Es una pregunta espontánea Que se me ocurre Ah ya Bueno He participado en En una telenovela Y ahora último En una película ¿En qué telenovela? Hace tiempo En graffiti Ah Y en latina también Wow ¿Eres Gabriel Soto? ¿Y en qué película? Ahora recién ¿En cuál? Ceviche de tiburón ¿Qué personaje eras? No era personaje En los dos lados Era un extra Era un extra Ya Pero ¿qué extra eras? El que estaba con Que estaba con todos los chicos Ahí En mancha Cuando van a Eso Cuando era en mancha Y lo otro Cuando Pato El personaje Sí Regresa de la isla Y Un policía Todos los reconocen Todos los reconocen a él Ya Y yo soy Un evangelista Que lo saluda Pala Qué extra Porque ni viene el evangelista Sí Qué buen papel Ay qué mala que eres Oye Qué buen papel Qué buen papel Ningún papel es pequeño Oye Escúchame También ha hecho en graffiti Un personaje de extras O personajes Sí En el de graffiti En este caso La producción O mejor dicho Las grabaciones Ajá Fue en mi barrio Vaya Oye ¿Te gusta este mundo de la actuación? Cuando fui de graffiti Éramos un grupo De cuatro amigos Ajá Que nos escapábamos Del colegio Y no íbamos Primero nos escapábamos Después pedimos permiso Que supuestamente Éramos actores Y cuando pedíamos Permiso para ir a las grabaciones Decían Ya los actores Que salgan Que salgan Y nos íbamos a grabar Qué buena Qué divertido Esas épocas Jesús Muy bien Jesús Bueno ya Es un chico de experiencia Y ahora Y ahora vienes A imitar A Handy Feliz Ojalá que te vaya bien Porque sería un éxito Total ¿Consiguieron la navaja? ¿Lo vamos a afeitar? No Pesado No le das caso Muy bien Jesús Dino fuerte ¿Quién eres? Y canta Yo soy Handy Feliz Azu ¿Qué tal el ritmo? Esa Mi amigo Handy Abrazos infinitos Con fe que se usa Procura seducirme Muy despacio Y no reparo De todo lo que en el acto Te haré Procura caminarme ya Como la en el mar Y te aseguro Que me hundo Para siempre En tu rodar Quizás convenga Que te alejes Quizás Me domina La tentación Jesús Jesús Él es entonadito Creo que estás exagerando Un poquito Lo nasal Un poquito Sí, Handy Sí, un poquito Tenemos otra canción Que es Amor Narcótico ¿Otra? Te amo ¿Qué? Ay, qué lindo Amor Narcótico Concéntrate No lo hagas tan nasal Ok Tienes nuevamente Que añeres Y cántanos Pido disculpas A la teleaudiencia Pido disculpas A Handy también Saludos desde acá Ok Yo soy Yo soy Handy feliz Ajá ¿Cómo anda? Qué linda canción No se acorda Cuando tenía 15 15 kilos menos Mentira Antes tenías más No Amor es una Pais una Puede ser Te amo Por favor Ya Canta te amo Hay que darle Hay que darle Lo que el participante quiere Sebastián Qué paloma Esa pista Que te has bajado No es ninguna pista Es el maestro Que está Durmiendo Confundido Eso pasa Por haber reducido El presupuesto De la orquesta ¿Ves? ¿Cómo se llama La canción Que nos dice? Te amo Maestro Por favor ¿Podría ver Si tienen las partituras De Te amo De Handy y Félix? Maestro Longaniza Todas las partituras Tienen Mira Tienen enciclopedias Completas Maestro Por favor Controle a ese trompetista Ese trompetista Tiene que dejar la droga Entiendo La orquesta Viene de boleto De haber tocado En el Teatro Nacional Ahí está ¿Cuántas veces más Van a afinar? Están afinando Hace cuatro horas Es que el trompetista Me logró todo Va Hoy así Jesús No sabe tocar la trompeta Y canta Ahí hay varios Que sí saben Yo soy Handy Feliz Voy a bajarme La que linda canción Tú No sabes cuánto Yo te pienso Cada noche Ni el desvelo Que provoca En mí Tu nombre Tú lo pediste Tú es Como el mar No te preocupes Jesús No te preocupes Creo que Nos falta ensayar Un poquito más No es la imitación vocal De De Handy Por eso yo te voy a decir Que no Ok No hay problema Gracias hermoso Gracias a ustedes Nos vemos en la próxima Suerte Chao Gracias Chao Gracias ¿Sabes cuánto Yo te pienso Cada noche Ni el desvelo Que provoca En mí Tu nombre Tú eres como el ¿Cómo va a ser igualito? No, pensando un gato Ya, no imites Y no te burles No me estoy burlando Te estás burlando Porque ¿Sabes lo que es burlando? Eso es burlarse Lo veo en una posición expectante ¿Qué es lo que está esperando Que pase ahora? Bueno Aunque llegue la hora De mi casting Y el momento que llegue Usted va a hacerlo Del 1 al 10 ¿Qué tan bien? Aquí siempre hacemos Escalas numéricas Un 7 podría ser Un 7 podría ser Y en cuanto a nervios Del 1 al 10 ¿Cuánto está? ¿11? 20 Si se podría decir Estamos ajustando Mi cosa ¿Qué podría salir más? Yo siempre le pregunto A los participantes ¿Qué podría salir más Que te pone nervioso? Podría ser Bueno, los gallitos Los gallitos ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si te tropiezas Subiendo la escalera? Uy, eso no Mala vida Desastre sería, ¿no? De todas maneras Si alguien te lo sugiere ¿Qué puede pasar? También sería una mala persona, ¿no? Entonces mejor No Mejor no sugerimos eso Yo creo que lo que va a pasar Es que vas a subir perfectamente Las escaleras Vas a llegar a posición Y vas a entonar Las notas de tu canción Perfectas Eso haré Muy bien, maestro Póngase usted en posición Cuando escuche El 3, 2, 1 Que va a hablar un niño gordito Usted sube camino al éxito Usted piensa que cada peldaño Que hay en la escalera Puede ser que cambie su vida Para siempre Eso es lo que esperamos Eso es lo que esperamos Muy bien Lo dejo ahí Consciente, se respire Y ahí llega el momento Éxitos Éxitos Caballero, bienvenido Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? José José, dígame José, ¿de dónde viene? Yo El día de hoy No Katia Palma Pues, ¿cómo va a ser? Bueno Estaba viviendo Estaba viviendo Acá en el... Pues, Josecito Que no te pongas nervioso No Por favor Contigo no me pongo nervioso ¡Qué hermoso que eres! Pero continúa con Ricardo Que es a él El que le toca Entonces, ¿de dónde venía José? Eh... Acabo de llegar de viaje Del norte Del Perú ¡Qué rico! ¿Y vives en el norte O vives aquí? Hasta el año pasado Estaba viviendo en Lima Pero, bueno En esta oportunidad Ya estoy viviendo en el norte En Ferreñafe ¡En Ferreñafe! Muy lindo La tierra Además de nuestro gran Carlos Burga El imitador de José José ¿Lo conoces a Carlitos Burga o no? Sí, claro Pero hasta ahorita no tengo la oportunidad Bueno, sí lo he visto Cuando ganó Campeón de Campeones Llegó a Ferreñafe Pude verlo de lejitos Pero sí Estrecharle la mano todavía Bueno Pero estoy seguro Que si te va bien en la competencia Y llegas a la final Y ganas Y de repente Ahí te lo encuentras un día Te saludará Así tiene que ser ¿A cuántos grados Está Ferreñafe? Uy, ahorita el calor Está insoportable Por favor Explícame eso No puedo dormir Alucina El calor Me suda acá Y eso, ¿ah? Que estoy en mi peso Pero igualito sudo Acabo de llegar hoy En la mañana Qué asco Escuchar todo eso Acabo de llegar por la mañana ¿Qué? Tú no sudas Perdóname, José Escúchame Les preguntas del calor De Ferreñafe Y aquí estamos en Lima Pero igualito Pero él le ha venido del norte Por eso te preocupes Sí, pero allá hace más calor Más calor, ¿no? Estamos a 30 Acabo de leer Que estamos a 32 grados Allá está 35 36 Te juro que ya hasta las calaminas Bueno, ya Se están derritiendo O sea que si yo voy Como bombón Me derrito Te derritas todita Como beso de moza Como beso de moza Solamente me quería El merenguito adentro Oye, José 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 ¿Cómo lo disfruta? Sí, el cupén Está que me revienta cohetes José ¿Estará detrás de algo? Después de que dijo Que está llena de pelos Atrás de... Por favor, no distraigamos Por favor, el casting Que somos un jurado serio ¿Quién pide ahora Que no distraigamos Del casting? José, cuéntame afuera ¿Qué? Cuéntame cómo va afuera La gente que te has cruzado La gente en el casting Una colaza ¿Qué dicen? El que menos quiere entrar Bueno Te desean lo bueno Que los participantes Te desean lo bien Te desean suerte Lo mejor que te desean Y eso es lo bueno Las buenas vibras de la gente Qué lindo Muy bien, José Ojalá que te vaya súper bien En tu casting Déjanos con la boca abierta Dinos quién eres Y canta Yo soy Leodan Ojalá Pues me gusta Leodan Chuba, chuba, chuba Chuba, chuba La hora del lonchecito Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Y con esa misma actitud Todos ustedes en casa No vamos yendo de la cámara Así A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte Para qué más Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piense Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Paremos, por favor Paremos, paremos, paremos No, no te amaré La verdad Esta imitación No me ha gustado Voy a decir Que no Porque No sé a qué Leodan Has estado escuchando Pero creo que se está confundido El canal de YouTube Y estás escuchando a otro Así que yo digo que no ¿Algún aporte? Señorita Estoy en total Acuerdo contigo Amigo Ricardo Me gusta Igual Pero me gusta También la dulzura De tu voz Pero falta técnica Yo también te voy a decir Que no Josécito Muchas gracias por venir José Gracias Suerte Te esperamos para la próxima Gracias Adelante por favor Bienvenido al casting De Yo Soy Temporada 18 Descenografía 1 En construcción Durado parcialmente desaparecido Sin conductores en ninguna de sus posiciones Pero estoy seguro que el talento está presente Porque te veo y creo Que realmente traes algo impresionante Para dejarnos a todos con la boca abierta Y hablando por semanas De este enorme talento que traes ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Reina Ok, Reina ¿De dónde vienes, Reina? Vengo desde Comas Muy bien ¿Es la primera vez que te animas a hacer una audición o un casting? Sí, la primera vez ¿Y por qué te tomaste tanto tiempo? Si Yo Soy existe hace como 39 años ¿Quién dice que no estoy en mi posición? Aquí estoy Ya vengo Porque no encontraba a la imitadora perfecta Casi por decirlo, ¿no? Porque no encontrabas al personaje perfecto al cual imitar Exacto Muy bien ¿Y cómo fue que lo encontraste? La verdad es que esta cantante siempre me ha gustado desde muy chica Pero ya recién es esta temporada que me animé a imitarla Escúchame Si yo no estoy acá Tú haz la finta como que estoy trabajando para que no me descuenten, ¿ya? Gracias Muy bien Queremos escucharte entonces Queremos que nos impresiones con tu talento Dinos con fuerza quién eres y canta Yo soy Laura Pausini Amores tan extraños que te hacen finica Te hacen sonreír entre lágrimas Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son imitadores Problemáticos Que no cantan Como el original Es la esfera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura De lo efímero Porque él El efímero Se marchó A mí, pero Amor Imitadores raros Que no saben imitar Que en tu corazón Sobreví Paremos Hemos escuchado suficiente Tu canto ha traído Así como el canto de Blancanieves O de Cenicinta Trae a las criaturas del bosque Tu canto ha traído A Katia Palma Me has traído así volando, reina Pero tengo que decirte Pero tengo que decirte Que lo que he escuchado No me parece la imitación Que falta un montón de técnica Y me atrevo a decirte Que no en esta oportunidad Pero tranquila Porque faltan dos votos Todavía de los dos jurados Te vamos a decir Que no, reinita También nos parece Que falta técnica Que falta tomar clases Aprender a cantar mejor A colocar la voz Para parecerte A una cantante tan grande Como Laura Pausini Pero tranquila Que todavía te falta La opinión de Maricarmen Marín Muchas gracias, reina Gracias a ustedes No, muchas gracias Gracias Queremos que retrocedan Este casting un poquito Chiquitito nomás Porque hemos escuchado Que Ricardo dijo ¿Reinita? Por favor, queremos escucharlo Por favor, Ricardo Tres veces repítenlo Para que nos quede claro Sí, por favor Como boomerang Vamos a la tendas A ver, uno Todos en play Te vamos a decir Que no, reinita También nos... Te vamos a decir Que no, reinita Te vamos a decir Que no, reinita Que no, reinita ¿Qué? Reinita Le dijo Es una perita en dulce Un algodón De azúcar Es una piñita golden Cortada en cuadraditos de uón Mandarina sin pepa Pecosita Chirimoya Chirimoya en su... No, es... Chirimoya en época ¿Qué es dulce? Sería una palta ¿Cómo sería una palta? Palta para hoy Palta para hoy Palta para hoy Para ensaladas Para ensaladas Si sería un choclo Tiernito Tiernito Qué lindo Yuquita zancochada Cocida Fideo al dente Papita amarilla En sopita En sopita Mollejita en su puntito Es un... Es un dulce, ¿ah? Increíble Porque hemos visto Tres veces Que he dicho reinita Si sería un pan ¿Qué sería? Un chancay De blandito De verdad Un cachito De mantequilla Y maja blanca Oh, dulce Estos de caramanduca Qué rico Y uno se está pensando ¿Qué más puede ser? Un relámpago Un relámpago ¿Cómo vas a decir Una rosquita? ¿Qué te pasa? Qué buena erita A ver, mira para allá Un hueco es firme Sí ¿Ese ha hecho un hueco Solamente para venir al casting O siempre lo tienes Ese hueco hecho? El de la oreja No seas mal pensado Enfermo El horario no te legitima Pensar cochinadas Como el personaje Desde ahorita Desde ahorita Ya entramos par cero No se la pierda Contra colombiano Un abrazo Para toda la gente de Colombia Qué lindo Muy bien caballero Póngase usted aquí por favor De frente está el éxito A la espalda A la espalda está el pasado Lo que ya no debe ocurrir Así que mira al frente A la espalda está el éxito Suerte Yo se bendiga Está bien clarita Adelante caballero Por favor Bienvenido Yo soy Buenas noches Sí, para aquí adelante Gracias Ahí en la marquita Le presento a Maricarmen Ah, no está Maricarmen Le presento a una amiga Katia Palma Hola ¿Cómo estás Katia? Bien Pensé que venías A imitar a Eric Sabater Con los lentes El aretito ¿Primera vez que nos vemos? La segunda vez que nos vemos Segunda vez que nos cruzamos ¿Puede decirnos su nombre por favor? Arón Arón ¿Qué nos cuenta? Bueno, soy muy contento de ser aquí Puede acercarse un poco más el micro Porque no escucho nada De lo que nos cuenta Soy muy contento de estar con todos ustedes Con Ricardo Con Katia Y con toda la gente que es aquí Yo soy Qué lindo, Arón ¿Extrañas a Maricarmen? Sí, la extraño ¿Sí? ¿Me has querido que ella esté en tu casting? Sí ¿Te está viendo? Porque está como dándose la cola No es que usa cola postiza Entonces se está Se está moviendo un poco El moño Para Pero Pero Maricarmen está en todos lados Prácticamente es casi la dueña del canal Te está escuchando en el casting Así que por ahí Vamos a Un saludito para Maricarmen entonces Por supuesto Arón Me encanta Perdón Me encanta que hayas venido con el look Prácticamente del artista La gorra No sé si es que va con el artista Pero El look va ¿No? El pantaloncito bien pitillo ¿No? Las tabas bonitas El bibiricito ¿Hace cuánto imitas al artista? Ya hace más o menos Un año ¿Un año? Vengo invitando al artista ¿Y esta es tu segunda vez en el casting? Sí ¿Qué ha pasado entre la primera y la segunda vez? Bueno la primera sí lo hice muy bien Y la segunda como que Que me chupé ¿No? Pero ahora vengo con fuerza A poder ganar este cast Ajá ¿Qué has hecho entre la vez pasada que viniste a Yo Soy y esta vez que has venido a Yo Soy? En la segunda etapa no canté una canción conocida Así que como que ¿Qué ha pasado entre la vez pasada que estuviste en el programa y esta vez? No entiendo yo lo voy a explicar Sí por favor Katy porque estoy perdiendo la poca paciencia que me queda Tranquilo Arón Yo te voy a explicar Ricardo dice ¿Qué has hecho en ese lapso de tiempo? Desde que terminaste la primera etapa En esos meses, en ese año Ahí entiendo ¿Qué has hecho? ¿Te fuiste de vacaciones? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? No sé ¿Qué pasó? Sí, disfruté mucho el verano Nada más O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Tres meses? Cuatro meses, cinco, seis meses Seis meses han pasado que no nos hemos visto Disfrutó mucho del verano ¿Qué ha hecho para mejorar su imitación? ¿Qué ha hecho en el mundo del canto? ¿Qué ha hecho? ¿Ha tomado clases? ¿Ha aprendido? ¿Ha visto más al artista? ¡Qué mierda! Tranquilo, por favor He practicado mucho y de verdad que no solamente lo he hecho ¿Solo lo has practicado? No solamente lo he hecho personalmente sino también a mucha gente Ah, ya O sea, tú solito, tú solito Ya te voy a explicar tranquilo, Ricardo No ha tomado clases, solamente ha practicado ¿No es cierto? Sí Y ha mostrado su talento a otra gente Y esa gente le ha dicho que ya está bien Dice Ricardo, si has mostrado tu talento a otras personas Sí, también, tuve la oportunidad de poder imitarlo ¿Y esas personas qué te dijeron? Muy parecido ¿Te dijeron que eras muy parecido? Demasiado parecido ¿Que eras demasiado parecido? Sí Wow Prácticamente Vamos a ver La gota de agua Del artista O la gota de agua que derrame el vaso de mi paciencia Esto lo tengo que grabar Porque la gente va a creer que estoy con el artista Muy bien, dinos fuerte ¿Quién eres? ¡Y canta! Yo soy el pretty boy Daddy boy baby, el pequeño gigante Mamacitas Mamacitas nos dijo Arriba mano, yo soy Yo te amo a mi manera, yo lo haré Ey, basta mi niña, ya no llores y olvida los temores Ok Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá un mal de amores Ven a ti un post mejores Lo que hace buenas, ¿ah? 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 ¿Cómo dice? No hay que sufrir y no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará Arón La vida es una y es un carnaval Muy bien, Arón, ¿ah? Muy, muy bien Me atrevo a decir que cantas un poquito mejor que Maluma La verdad es la remesa Para mi oído de fanática, tengo todo el derecho a decir Que sí, a mí Maluma cuando canta A mí no me parece tan afinado como tú Pero para mí Maluma es un artista favorito Así de decirlo, lo sigo mucho también Está bien, nadie está viendo con tu opinión Eres joven, ya conocerás otros artistas Cantas muy bien, Arón Yo te propongo escuchar otra, ¿tendrás otra? Puedo cantar contigo, Katia ¿Cuál? La de Shakira No, ya no, ya Mira, normalmente no la tengo preparada Pero bueno ¿Cuántas veces en cada capítulo tenemos que escuchar? El público pide Maluma pide Es un privilegio estar contigo, Katia Estar compartiendo este escenario ¿Qué público pide? Esto es grabado Púdranse porque el principal es el artista Y el artista quiere que cante como un chantaje con él Lo cantaré Él dice que ella que la canción de Shakira con Maluma Que el público pide Ya la ves, número 100, que la canta y no se sabe la letra No se sabe la letra y encima la canta mal Ya, ya ¿Qué se siente? Le voy a decir que se cae Sí, gracias ¡Alto! Ahí va Mari Carmen ¿Hacia capela o con pista? Con p... Por favor Con pista entonces, mamacita Ya, ahora yo pregunto, Katia ¿Has hecho tantas veces este chongo de cantar la canción de Shakira? ¿Que ya se aprendió la letra? Eso, ¿ya te aprendiste la letra o de nuevo vas a sacar tu celular para leer? Voy a leer mal Voy a... ¿Para eso vienes? ¿Para destruirme? Es que estoy escuchando todo lo que pasaba detrás Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Mamacita ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Me dices, por favor? Arón Arón ¿Te gustaría cantar con Katia? Sí, es un privilegio compartir este escenario con esa señorita muy hermosa ¿Cómo calienta? Va a poner un huevo Es un gallo Bueno, quiero decirles que me fui hace un ratito a acomodarme este ganchito que me estaba fastidiando horrible Dijo que tenías cola falsa Dijo que tenías cola falsa, la mujer esta Dijo que tenías que ajustarte el moño porque era falso Miren Es mi pelito de toda la vida Bueno, y cuando salí, no sabes la cantidad de gente que hay, Ricardo Igualita Igualita, igualita La corte del casting ¿Me escuchaste? Sí, está practicando Ah, está practicando, ella va calentando Y la misma chagira Y bueno, pasé y le dije suerte, suerte, suerte a todos Hay gente que está nerviosa, hay gente que ha venido caracterizada Otros que no Y nada, tenemos un día muy largo hoy con muchos artistas Y yo estoy hablando porque tú estás calentando y sigues chateando La letra Ah, ya La letra que hasta ahora no se aprende Suéltala ahí, yay Muy bien Yo quiero decir yo soy, ¿qué te pasa? Esto es Nace una estrella Yo soy Pre-Boy, Tori-Boy, Maluma a la casa Y yo soy Yo brindle a ver, we brindle a ver, check it out Ok Too right, too right, baby Mano arriba, yo soy Cuando también te alejas de mí Me siento sola y siempre estoy ahí Es una guerra de estos, my dame Pues dame de eso que tiene ahí Oye, Katia, no seas mala Ey, no me dejes con las ganas No es Katia, es Shakira No me tiene Ven y dímelo en la cara Éndame, aunque no quieras Y yo te juro que no eres así Yo nunca tuve la intención Yo nunca quise burlarme de ti Éndame, aunque ya sabes Yo soy vasoquista Y tú eres puro, puro chantaje, puro Y siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieres Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre va Abre entre las letras Ok, V-Boy Chantaje Uh, uh, uh Chantaje Eh, eh, eh Ay, chantaje, baby Eh, eh, eh Eh, eh, eh Mira, te juro que él se ve así Yo nunca tuve la intención Yo nunca tuve la intención Yo nunca tuve la intención Y conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Y conmigo yo, eh, eh Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Abre entre las letras Tú eres puro, jeje Puro, puro chantaje Adelante, todos adelante, todos adelante Ok, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Ay, eh, eh Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro, eh Vas libre Un ratito Sa mí, ah, eh Va a preparar No hay muchas veces Te has ganado No hay nada Sin Action On su nombre Mi rap De la carnitud No hay más Es así ¡Basta! ¡Basta! No, pues, pero ¿cómo va a ser la línea atrás, güey? ¿Cómo vas a decir yo soy mayorista? Porque soy, pues, también. Después del programa soy, vendo ahí cosas en mayoría de tuppers. Oye, ¿cómo vas a hacer pelo para atrás? Disculpa esta presentación. No, necesito, ¿sabes qué? Para la próxima. Yo quería que sea como con pelo al viento. Para la próxima necesitamos que te aprendan la letra. Ya me la sé. Experimentores de radio que deben tener 500 máquinas de aire, me traen una, por favor, como Beyoncé. Que todos sus conciertos tienen 500 ventiladores. ¿Qué tiene de billón que no tenga yo? ¡No respondan! Escucha, por favor, gracias. Ay, Dios mío. Es el sudor, es el sudor. Me he cansado, oye. Ese es tu biombo para que te cambie si nadie te vea. Gracias. Ay, Dios mío. ¿Le cambiaste la letra? Ay, Dios mío. Yo soy mayorista. No te apre en la esquina. No te apre en la esquina. Ay, Dios mío. Ese parece a tu collar. Pero que... Es verdad, pues, miren. Ay, Dios mío. Bueno, yo voy a decir que sí. Muchas gracias. Yo voy a decir recontra sí. Bienvenido a la siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias por hoy. 왜� супinte. Gracias.